Es el humo negro que sale de esta chimenea ubicada en el barrio La Unión y el olor del mismo lo que tiene a los habitantes inconformes. Ese humo se mete en las casas de noche, en la madrugada, y uno se está asfixiando. Estas empresas se han quedado de pronto con la metodología antigua de trabajar su proceso o su procedimiento. Hoy necesitamos empresas con tecnologías limpias, que sean amigables con el medio ambiente y con las personas. Dicen que los fuertes olores afectan la salud de niños y ancianos. Él, como ya tenía bastante tiempo de estar viviendo acá, entonces él empezó con esa tosta y comenzó a sufrir de los pulmones y todo eso, y hace dos meses falleció. Ante las denuncias, CB Noticias consultó con Barranquilla Verde. Debido a las denuncias, se envió un funcionario para realizar una visita técnica, en la cual no se encontraron razones técnicas que ameriten una suspensión de actividades.